Don Freddy, en lo que va del año, prácticamente nosotros nos hemos pasado el año en este programa hablando de la educación, de la importancia que tiene la educación en el desarrollo de los pueblos. Y además ahorita referimos que el Fondo Monetario Internacional dijo o advirtió que para el 2023, el 2023 va a ser extremadamente difícil, pero que la región que va a ser más afectada por la crisis económica va a ser América Latina. Yo quiero que veamos una reflexión que hace Andrés Oppenheimer, periodista, colega, en torno a un avance que él hace de una entrevista que le hizo al actual presidente del Fondo Monetario Internacional para América Latina. Vamos a ver. Hola, soy Andrés Oppenheimer. El Fondo Monetario Internacional dio a conocer hace pocos días su pronóstico para las economías de América Latina en el 2023. Y esos pronósticos son para llorar. Dicen que la región va a crecer apenas un 1.7% el año que viene. O sea, bastante menos que este año y menos que varias otras partes del mundo en desarrollo. Pero lo que me pareció más interesante cuando entrevisté hace pocas horas al director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario, Ilan Goldfein, fue su respuesta cuando le pregunté por qué estamos creciendo tan poco. ¿Cuál es el motivo del rezago de América Latina? Y lo interesante fue que Goldfein, que es un economista, donde se lo mire, ex gobernador del Banco Central de Brasil, no me mencionó factores externos como la guerra de Ucrania ni nada de eso. Dijo que la principal razón del rezago de América Latina es la educación. La verdad es que no podría estar más de acuerdo. Hace algunos años escribió un libro llamado Basta de Historias, donde comparaba los sistemas educativos de América Latina con los de Finlandia, China, Israel y otros países. Y ahí decía que si no mejoramos la calidad educativa, nos vamos a quedar cada vez más atrás. Porque el siglo XXI es el siglo de la economía del conocimiento, donde el trabajo mental vale mucho más que el trabajo manual y las materias primas. Hoy, un programa de computación exitoso vale muchísimo más que toneladas de petróleo o de granos. Entonces, si no tenemos una educación de calidad, si no tenemos una población capacitada, no vamos a poder producir y exportar bienes sofisticados. Y lo peor del caso es que, según un reciente estudio del Banco Mundial y la UNESCO, la pandemia afectó enormemente la calidad educativa en América Latina, más que en otras partes. Según este informe, los niños de América Latina vivieron en algunos de los cierres de escuelas más largos del mundo. El informe prevé que cuatro de cada cinco alumnos de sexto grado en América Latina no van a alcanzar un nivel mínimo de comprensión de lectura. Cuatro de cada cinco. ¿Cómo vamos a competir entonces con otros países del mundo? Por eso, me sorprendió para bien que Golfen mencionara la educación como nuestro principal problema económico. Como me dijo la primera ministra de Finlandia cuando estaba escribiendo ese libro, y le pregunté, ¿cuál es el secreto de Finlandia para estar en primer lugar en tantos rankings económicos? Ella me dijo que hay tres secretos. La educación, la educación y la educación. Bueno, don Frey, ¿usted ve? Sí, sí. Qué bueno que usted liga el Consejo Económico y el comentario de Oppenheimer con el tema de la educación, porque justamente hoy está en la palestra pública aquí en República Dominicana el tema de la educación a partir de la propuesta que ha hecho el Poder Ejecutivo mediante un decreto anunciando la plataforma de servicio de transporte para la educación pública que va a tocar un abanico de dos millones de estudiantes en todo el país. Y justamente ha salido a relucir que el problema del transporte estudiantil es un problema. Por eso ustedes vieron que Hugo Vera, después del decreto, dijo que ya está hecha la normativa para regular ese tipo de transporte, porque hay transporte privado de educación, colegios que tienen ese tipo de servicio y grupos de padres también que tienen ese servicio contratado. Y justamente oí una declaración del presidente de Conatra, Antonio Marte, donde decía que ellos tienen decenas, casi un centenar de autobuses contratados para servicios de transporte escolar en diferentes partes del país. Entonces eso, qué oportuno es que haya llegado en el momento en que la educación está en crisis porque pese a que hay dinero, eso no ha podido cotejarse para que la educación mejore. Faltan pupitres, faltan profesores, faltan aulas y el transporte es irregular. Y entonces ese dinero tenemos que tomarlo para corregir todo eso. Entonces esa falencia y convertir la educación dominicana en un sector robusto que responda a las necesidades de nuestra sociedad. Bueno, en la República Dominicana de ser el último país en América Latina en materia de educación de acuerdo a la prueba PISA, se pensó 10 años atrás que si hacía la inversión del 4%, pasaríamos aunque sea del último, dejaríamos de ser el último, seguimos siendo el último. Y no ha habido ni siquiera la capacidad en 10 años para planificar adecuadamente la inversión del 4%. Entonces ahora descubrimos que todos los años no hubo forma de cumplir con la aplicación del 4%. La suerte es que la ley fue lo suficientemente inteligente para estipular que aunque no se gastara el dinero no se podía desviar para otro sitio. Entonces yo espero que ahora, ojalá hayan oído esa reflexión y hayan oído a todos los que nos hemos preocupado, todos prácticamente todos los comunicadores, nos hemos preocupado por la deficiencia en la comunicación. Ojalá que ahora con este nuevo ministro de Educación, todas esas falencias que usted acaba de mencionar, que faltan pupitres, que faltan tablets, que faltan computadoras, que falta internet, que faltan profesores, que faltan aulas, que ahora no había transporte, ahora habrá. Que todo eso se planifique adecuadamente y se empiece a ejecutar de manera eficiente para que de aquí a un tiempo nosotros seamos de esos países que dieron ese salto. Ese libro que él menciona, yo lo leí, basta de historias. Y otro que se llama también Crear o Morir. Ese libro habla precisamente de eso. Hace una comparación entre lo que es, lo que han sido países, una cantidad impresionante, de países que hace 10, 20, 15 años, 25 años, eran hasta más pobres, más pobres que los latinoamericanos. Y sencillamente tomaron la decisión de invertir adecuadamente en educación. Y hoy son 6, 7, 8 veces más ricos que la República Dominicana. Porque la educación les ha permitido insertarse en ese modelo que él menciona de la inteligencia, de la tecnología, de cómo un programa de computadora deja mucho más dinero que cualquier cantidad impresionante de petróleo. Pero solo hay que ver lo que deja Facebook, lo que deja Twitter, lo que deja Instagram, o cualquiera de esas redes sociales que nosotros utilizamos. Busque cuáles son los hombres más ricos del mundo. Y verán que todos son de la área tecnológica. Entonces tenemos que caminar de acuerdo a lo que dice el mundo. Tenemos que mejorar la educación. Sí, mire, mundo, amable presidente, hoy se mantiene como la principal noticia internacional, al igual que ayer, ya la juramentación y la bendición del nuevo primer ministro inglés, Risi Sanup, que es un joven profesional de la economía, ya ocupó el puesto de ministro de Economía de Inglaterra y ahora ocupa el puesto de primer ministro, el primer ministro negro de un país de esa categoría en Europa. Es de origen indio y tiene una muy buena formación en el orden de las universidades europeas y las norteamericanas. Y justamente fue hoy bendecido y juramentado por el rey Carlos III, que eso era lo que faltaba después que ayer, en la primaria del Partido Conservador, fue confirmado como nueva autoridad. Hay esperanza en que este joven, que tiene una calificada gerencia en el orden económico, pueda sacar a Inglaterra de la crisis que la afecta desde hace ya un buen tiempo y que ha ido de mal en peor. Es el tercer primer ministro en los últimos dos meses y el quinto primer ministro en los últimos cinco años. Y se ponen la esperanza los ingleses en él. Y yo pienso que sí, que el currículum y su hoja académica dice que podría enderezar el rumbo de la economía y aminorar la crisis. Sustituye en el cargo a Lee Truth, que apenas duró 45 días. Coño, que es un récord, Freddy. Sí, sí. El primero en felicitarlo, después que fue juramentado hoy por el rey, fue el presidente norteamericano, Joe Biden, según lo anunció la vocera de la Casa Blanca, que le deseó éxito, que va a trabajar y a iniciar inmediatamente la cooperación que siempre ha habido entre Estados Unidos e Inglaterra. Y esa es una gran noticia que le lleva tranquilidad a ese pueblo que en los últimos días, en los últimos días no, desde que comenzó el Brexit y esa es lo que era que tuvo el pasado primer ministro, Boris Johnson, eso ha ido de mal en peor. Fíjense la vestimenta de este joven que contrata con la vestimenta de Boris Johnson que andaba siempre desaliñado, más peinado. Sí, un saco estoy como tirado. Entonces dice la prensa europea, la prensa rosa, que este muchacho es muy formal, viste muy correctamente, es delgadito, diferente a Boris Johnson que era obeso y siempre andaba despeinado. Sí, sí, sí. Y además que no toma alcohol, porque uno de los efectos que tenía Boris Johnson era que hacía una fiesta todo viernes, incluyendo la pandemia. Le gusta la chicha. En la pandemia. Sí, tuvo problemas por eso. Sí, sí. Le gusta la chicha. Mira, don Freddy, ahora mismo no creo que haya fórmulas. No creo que haya fórmulas de acuerdo a lo que dice el Fondo Democrático Internacional, que la economía china se va a desplomar, que la Unión Europea, Inglaterra es parte de la Unión Europea, se va a desplomar y que Estados Unidos se van a desplomar. Yo no creo que haya fórmulas, porque Inglaterra es sencillamente parte integral e importante de la globalización. Entonces, indefectiblemente, el efecto negativo que tendrá la economía se va a reflejar en Inglaterra. Ahora, puede buscar palliativos, puede buscar fórmulas que empaten menos o que por lo menos políticamente o socialmente sean menos negativas. De hecho, como el hecho de la equivocación que tuvo Listros en el sentido de que ella, buscando una fórmula para dinamizar la economía, decidió disminuir los impuestos a los empresarios, a los ricos. No lo hizo así, con la clase pobre y la clase media. Pero, mientras se le vivió la vida a la clase rica, no se sintió una mejoría en la clase pobre y por eso lo pagó. Porque no hubo un contrato, una negociación previa, te voy a facilitar, pero inviérteme inmediatamente. Que se vea de inmediato esa facilidad que yo te estoy dando. ¿Qué va a buscar él? Bueno, habrá que esperar. Pero, definitivamente, de acuerdo a cómo se ve lo que hay actualmente y los presagios tan negativos que hay no creo que él logre gran cosa más que tomar medidas, digamos, económicas que sean paliativas y que tengan la inteligencia política como para mantener, digamos, más o menos tranquilo al pueblo británico, que por supuesto es un pueblo exigente. Evidentemente que tendrá que buscar de manera muy particular dinámica para disminuir el nivel de inflación, que es lo que más molesta. Porque esos son países que están acostumbrados a tener una inflación anual que ronde entre un 1%, un 1.1% y quizás un 2%. Ya eso es una barbaridad. Y ellos andan por encima del 10%. Sí, mire, celebrar que la Junta Central Electoral esté convocando a los partidos del sistema político dominicano registrados, o sea, los partidos oficiales, que son unos 26 en total, a los fines de pedirle cooperación para que detengan el proselitismo a tiempo que se está observando. Y eso debilita lo que es la institucionalidad de la Junta Central Electoral. La Junta no tiene la garra para impedir eso porque la ley que le daría las herramientas para ello está excursando en el Congreso Nacional, es la ley de partido y la ley electoral. De toda manera, ciertamente observamos un aumento del proselitismo y usted lo vio el fin de semana y todavía hoy, el fin de semana, hubo varias actividades, entre ellas un acto de la regresión en Santiago donde fue mucha gente y eso debió estar autorizado y no se hizo. Pero también el Partido Reformista hizo dos actividades diferentes y hoy el Partido de la Liberación Dominicana tiene aquí en el pabellón de Bolívar una convención prácticamente para elegir 20 mujeres al Comité Central. La Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo. Entonces, ese tipo de actividad no debiera estarse realizando ahora. Eso es para el próximo año que la Junta anuncia primero las actividades para las elecciones municipales que son en febrero del 24. Don Freddy. Y después, cada actividad tiene una fecha. Entonces, los partidos se han hecho de la vista gorda y han desafiado a la Junta. Esa actividad que hizo el PLD para elegir un precandidato a la presidencia de ese partido. Eso debió hacerse en octubre del próximo año. Sin embargo, ellos lo disfrazaron y dijeron, no, es una consulta. Y pusieron eso. Entonces, la Junta no tiene cómo hacerlo. De todas maneras, esperamos que los partidos acudan al llamado de Román Jaque y que también obtempere a los consejos que en esa dirección él pueda dar. ¿Usted sabe lo que va a pasar? Porque me dice Cali que tenemos que irnos a la pausa. En tres segundos. Ellos van a ir, van a decir a todos que sí y van a seguir violando la ley. Sí, sí. Así ha sido siempre. Señores, la pausa. Los comerciales. Regresamos. Regresamos.